Canta, un casete, pero que vintas, ¿cómo soy los nuevos cantauteros de verdad? Soy Gloria Bendita, ya. El mito Borromeo, el menor de Europa. Me estoy documentando para el lucho. El mito, ¿pero qué dices? Estos cómicos de antes iban muy a saco. Puedes acabar en la audiencia nacional. Me preocupa, dale, si te estoy yo fuera de todo. No, no va a pasar nada. En el próximo Ilustres Ignorantes, los chistes. ¿Quién los inventa? ¿Dónde está el límite? ¿Es Murcia, la nueva Lepe? Nos esperamos. ¡Abran la puerta! Ya están ahí, te lo dije. Somos Airbnb, estamos de vacaciones. No jode con los ofendiditos.